Muchas veces cuando vamos al cine a disfrutar una película, no queremos que se acabe, o al menos salimos con la esperanza de que haya una continuación y así podemos seguir viendo a ese personaje o esa historia que tanto nos cautivó. Bienvenidos a CTC. El día de hoy hablaremos de 5 películas que necesitan una secuela. Para esta lista estaremos hablando de películas que no parecen tener ningún proyecto en desarrollo, pero que tenemos esperanza de que en algún momento lo hagan. En la número 5 tenemos a Serenity, escrita y dirigida por Josh Whedon y basada en la serie de ciencia ficción con el mismo nombre. Protagonizada por Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk, Alan Baldwin, Summer Glow y el nominado al Oscar Chiwetel Ejiofer. La película está situada 500 años en el futuro y cuenta la historia de un capitán y su tripulación a bordo de una nave de carga y transporte. El capitán y la segunda al mando son veteranos de la guerra de unificación y lucharon del lado que fue vencido. Su vida y la de su tripulación cambian cuando se encuentran con una pasajera psíquica que guarda un peligroso secreto. En la número 4 tenemos The Fifth Element o El Quinto Elemento. En años recientes hemos visto películas como Blade Runner conseguir una secuela 30 años después del estreno de la original, lo que quiere decir que todavía estamos a tiempo de recibir una secuela de El Quinto Elemento. Escrita y dirigida por Luc Besson, el mismo que escribió y dirigió Lucy y protagonizada por Bruce Willis, Gary Oldman, Mila Jovovich e Ian Holm. La película nos presenta un futuro bastante colorido en el que un taxista se convierte en la figura central de una búsqueda legendaria por un arma cósmica para mantener al mal y al Mr. Suck controlados. Fue bien recibida por las críticas e incluso fue elegida para dar inicio al Festival de Canes del 1997. Recibió también una nominación a los Oscars como Mejor Edición de Sonido y ganó un BAFTA por sus efectos especiales. En la número 3 tenemos a District 9, escrita y dirigida por Neil Blomkamp y producida por Peter Jackson. Esta cinta fue basada en el documental de Blomkamp titulado Vivo en Johannesburgo. El film está ambientado en Johannesburgo, 28 años después de la llegada de una nave alienígena a la ciudad de Sudáfrica. Los extraterrestres conviven con los humanos y han sido ubicados en un área específica llamada Distrito 9. El Mokumentary sigue a un trabajador del Departamento de Relaciones con Civilizaciones Extraterrestres encargado de reubicar a los alienígenas en otro distrito lejos de la ciudad. Todo iba bien hasta que se topó con dos extraterrestres experimentando con un fluido extraño que cambió su vida para siempre. En la número 2 tenemos a Galaxy Quest, protagonizada por Tim Allen, Sigourney Weaver, Tony Shalhoub, Alan Brickman y Sam Rockwell bajo la dirección de Dean Parissot. Este film del 1999 es una parodia de la serie clásica de ciencia ficción Star Trek. Sigue al elenco de un programa de televisión que se ve forzado a volver a interpretar los personajes que una vez los hicieron famosos, pero esta vez de verdad, cuando una raza alienígena viene pidiendo su ayuda. El film fue un éxito en taquilla y los críticos la amaron, igual que los fanáticos de la serie Star Trek. Tanto así, que la nombraron la séptima mejor película de Star Trek. Y en la número 1 tenemos a Mystery Men. Dirigida por Kim Kausher y basada en la serie de cómics de Bob Bourdain, la cinta está protagonizada por Hank Azaria, Kale Mitchell, Lena Olin, Paul Robbins, Geoffrey Rush y Ben Stiller. La película presenta a un grupo de superhéroes con poderes que rayan en lo absurdo, pero que tratan de salvar el día. A pesar de su lista de estrellas, se considera a Misery Men un fracaso en taquilla final. Pese a todo, se convirtió en una película de culto y estamos seguros de que esos fans estarían dispuestos a apoyar, seguramente, una secuela. ¿Estás de acuerdo con esta lista? Déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios y recuerda suscribirte, activar la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.